¡Hola! Aula en Casa te da la bienvenida. No olvides dejar tu like y activar la campanita. Toma tu cuaderno. Vamos a escribir nuestra fecha. ¿Qué día es hoy si ayer fue martes? Miércoles, muy bien. Sí, es una palabra larga. Tienen toda la razón. De preferencia a la mayúscula que sea de color rojo. Y les recuerdo que lleva acento en la primer vocal E. ¿Y si ayer estuvimos a 7? Oye, ¿cómo estamos? A 8. Correcto. Del mes de febrero del año 2023. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. En este material vamos a completar los números que faltan hasta llegar al número 59. Recuerda que los números no se tienen que repetir. Iniciemos nuestra numeración. Yo repito después de ti. 0, 1, falta el 2. Vamos a escribirlo. 3, falta el 4. Dicen. Muy bien. 5, 6, 7, falta el 8. Correcto. 9, 10, 11, 12, falta el 13. Muy bien. 14, 15. Muy bien. 16, falta el 17. 18, 19, 20, falta el 21. 21. Muy bien. 22, 23, 24, 25, 26. Ah, faltan dos números. ¿Cuáles serán? 27, 28, 29, 30. Muy bien. 31, 31, 32, 33. Falta el 34. Correcto. 35. Te escucho fuerte. 36, 37, 38, 39, 40. Muy bien. 41, 42. Falta el 43. 43. Correcto. 44, 45. Falta el 46. Muy bien. 47, 48, 49, 50, 51. Falta el 52. Muy bien. 53, 53, 54, 55. Falta. Correcto. 56. Faltan dos números. Muy bien. ¿Cuáles faltarán? 57 y 58. Muy bien. 59. Hemos terminado nuestra serie numérica. La persona que te acompaña debe estar observando que estén correctamente escritos tus números. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Adiós.